¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en plena alerta naranja por viento. Va a hacer rachas de hasta unos 80-90 km por hora, con lo cual creo que es bastante viento. Pero tengo esta cajita nueva y también es nuevo prácticamente todo lo que hay dentro. Es que tengo unos cuantos símbolos para probar para este 2023 Barrock Fishing. Voy con la Cross Stage de Aging hasta 10 gramos para tener un poco más de polivalencia. Es que llevo un símbolo de hasta 10-9 gramos, con lo cual me apetece mucho probarlo. a pesar de las condiciones que vamos a tener. Espero que no tengamos demasiadas horas donde voy, espero que el viento no nos moleste en exceso, pero básicamente vamos a comprobarlo, a ver si podemos pescar en plena alerta naranja por viento. Así que, ¡let's go! Nos vendría de lujo un vadeador, ¿eh? Nos vendría de lujo un vadeador, ¿eh? Yo IZI Yo IZI Yo IZI Yo IZI diet Creo que voy a poder lanzar bastante lejos. a mi es verdad que podía estar por aquí cerca un depredador a la luvina no le importa nada estar cazando aquí cerca de la orilla vamos a dar un lance aquí cerca de las rocas porque ya empieza a haber sombra y si vengo después ah no, después habrá menos sombra porque el sol irá en esa dirección bueno, la tierra genera un komomo nos iría bien ahí un komomo nos iría muy bien no me he traído ninguno pero bueno, pues se ha entendido también también es buena opción vamos a la zona de rocas bueno, desde aquí es como si llevara Bader porque excedo mucho más lejos de la playa no sé aquí ni tan mal puedo lanzar aquí justo detrás de donde rompe la ola y aparte aquí a mi izquierda tengo una zona, no sé si la veis, con espuma pero con espuma básicamente flotando pero que me mola bastante porque me indica que tiene que haber algunas corrientes bastante guapas ahí vamos a meterle un mino a ver si la vibración desatrae vamos a darle al mononofu mononofu me suena a tofu que guapo es me gusta mucho este mino va siendo sinking tiene muy buen lance a ver si la vibración despierta el interés de alguien o les llama la atención desde más lejos vamos tenemos alguito dobladita creo yo doblada uff si, doblada let's go vamos de buen tamaño doblada mononofu no podía fallar minosito este no podía fallar let's go guapa oblada aquí suele haber muy buenas obladas zona con poca presión de pesca bien embocada no me ha gustado acercar los dedos con los triples estos tan pequeñitos y finos voy a soltarle aquí que hay un pelín más de profundidad bueno de hecho la voy a soltar en este charco a ver si se recupera bien que a veces las dobladas son un poquito delicadas vale ahí se está recuperando se está moviendo perfectamente parece y por ahí podrá salir cuando esté bien bien recuperado bien fuerte vamos ya está ya está ya está a tope de repente ha sido como que despertaba bueno primera captura lo que me esperaba una doblada la verdad lo más típico con estos peces he hecho en falta la ágido mucho más divertida la verdad lo bueno de esta caña que le puedo meter el el yoichi mandarlo a cuenca uy que sargo me sigue tengo me ha picado justo ahí donde se va el agua lo he podido ver le he hecho paradinha aprovechando la corriente que hacía que el minnow se moviera igualmente no era enorme pero tenía buen tamaño voy a probar el SPM voy a probar el SPM los colores nuevos están muy guapos es el típico es el típico patrón frown o sea como gamba camarón pero le han metido mucho más brillo en el lomo purpurina y en los flancos aerográficos eso creo que ya lo tenía el modelo de antes aerográfico pero sí que los veo como más brillantes me he mal acostumbrado muchísimo a la Agido y ahora todo me parece cualquier caña me parece que le falta sensibilidad esa caña te dice dónde está el simulo con esta no con esta tengo que intentar ver el hilo y armé un poco por las sensaciones pero nada que ver y es que cada caña es para lo que es a probar con el móvil hay bastante viento y con los paseantes se los lleva mucho el viento colorcito brutal el móvil wow hay caramelito mucho más lance que el mono no obviamente siguiente cala muy guapa vamos a ver qué podemos hacer por aquí aquí casi no entran las olas voy a meter voy a meter un SPM aquí no lo he hecho primero voy a probar en superficie vamos a ver cómo cundiría una lubinita no creo que fuera pequeña no conformo vamos a darle con un Maki 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 7 gramitos con su cucharilla ahí brillando a ver si nos da resultado wow aquí sí se nota el viento aquí sí que con alerta naranja no puedo pescar demasiado viento lateral se me lleva el hilo y se muelo todo no noto nada ya complicado aquí aquí está complicado por aquí detrás tengo un par de zonas que habéis visto a veces en partidas de anglers game zona con poca profundidad más bien alguna cala zonas de arena zonas de roca así que vamos a probar allí a ver si el viento nos deja pescar un poquito mejor he tenido la brillante idea de subir esta duna todo recto como si nada no veas como cuesta subir la arena pero valga la pena lo que hay detrás let's go 5 2 ¡Gracias! Tiene un huequecito aquí, con algo más de profundidad. Esto está más para hacer surf que para pescar. ¡Vaya ola! ¡Dios! Nunca había visto así esta cala. ¡Vaya ola! Vamos a hacer un lanzo en esa espuma. ¡Guau! ¡Suenan las piedras! No sé si habrá nada entre tanta espuma y tanta ola grande. Voy a lanzar el Jig, que es lo que lleva puesto, básicamente para alcanzar distancia. Maki de 10 gramos. ¡Guau! ¡Vaya ola vienen ahora! ¡Vaya ola vienen ahí a lo lejos! Antes echaba en falta la G2, pero ahora me va muy bien tener resta. Para tener más margen, lanzar más peso. También es más larga. Nada. Vamos a buscar una zona con menos horas. ¡Guau! Bueno, pues estoy justo donde he empezado a pescar hace bastantes horas. No he visto nada más en todo el día. Nada de nada. Así que he hecho unos lances más aquí donde he empezado, como os decía, que al menos ha salido la oblada y luego nos ha picado el sargo. Pero vamos, qué muerta está toda la zona y toda la isla, creo yo, más bien. Porque últimamente cuesta un montón ver algo. Así que nada, vamos a ver si hay, aunque sea alguna oblada más, para no irme con este mal sabor de boca, entre comillas. Así que nada, a darle. Vamos. 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 Me apetece probar este. Me apetece probar este. Así que nada, estoy llegando ya al sitio. Así que vamos a ver si podemos pescar, si el viento nos deja. A ver las olas también. Y a ver si hay peces, que es muy importante. Ahí al final hice como, yo creo que 50 lances en todo el día por esto, por el viento, por las olas. Y ni siquiera hablé mucho de los señuelos. Es algo que me gustaría hacer, un poquito más al menos, para comentaros al menos qué me parecen. Así que nada, vamos a ver qué tal hoy. Guau. Agua absolutamente marrón. No sé yo qué tal será esto, la verdad. Cuarco ahí refugiado del mal tiempo. Pues lo esperan unos días de estar ahí. Está incluso lleno de ramas que se han caído del viento estos días. Qué barbaridad. Vaya destrozo ha hecho. Hoy me he traído el ácido. La eché mucho en falta ayer. Estoy absolutamente enamorado de esta caña. ¿Qué le metemos? Ah, directamente le meto el mononofu. El tofu. Directamente le meto el tofu. Agh, como clava. Tiene un color un poco marroncito como el agua, pero es muy cromado en los laterales. Así que pienso que debería verse bien en el agua. Vamos a ver. Lo que no sé es si pillaremos mucha alga. Es a 4,6 gramos. La caña, como sabéis, ya está atrás, pero vamos, sin problema. Perín de alga. Aquí el viento no me molesta demasiado. Lanzado en la dirección que lanza ahora, de hecho, es a favor. Pero creo que tenemos que intentar ir al otro lado de la caña. Yo creo que aquí si hubiera un sarguito, nos lo hubiera picado ya. Suele ser bastante agresivos de aquí, con lo cual digo yo que si no pican es que no están. Obviamente hoy los minos son la opción. Hoy y los días de viento me refiero. Porque si quieres hacer lances con el viento lateral, enseguida se agarran al agua. Si metes un paseante de superficie hundido, se lo llevas surfeando y vamos. No tienes tacto y además en caso de que te picara algo, es complicado que se clave. Vamos, se tiene que clavar solo. Porque si no, el hilo hace comba y no lo puedes clavar tú. Pues no es que aquí esté mucho más limpia el agua. Bueno, pues he cambiado de zona básicamente porque aquí tengo más recorrido. De lo último que habéis visto, me he vuelto a la primera parte de la playa donde hemos pescado primero. O sea, donde llegas y aquí por las rocas puedo recorrer un poquito. Y vamos a probar eso. Zona puramente de roca. Hay espuma en la costa por el mar de fondo que gira desde la parte norte de la isla que gira hasta la parte sur, que es donde estoy ahora. O sea que eso. Hay bastante espuma y podemos encontrar aquí tal vez al menos habladas y a ver si tenemos suerte y algún sargo que me apetece un poquito más. Porque suele ser más difícil básicamente. Así que nada. Vamos a probar por aquí. Algún Jig, algún vinilo. Minos también. Hay algunas losas que hacen que haya poquita profundidad en algunas partes. Estoy viendo un Cormoran. Podría ser buena señal. Si él está cazando es que habrá algún pececillo. O sea que nada. A ver si tenemos suerte. Me han picado. Yo había notado algo. He tirado y he notado tanta fuerza que pensaba que era roca. Pero aquí hay una escama. Estoy con el Maki de 3 gramos. Básicamente he lanzado muy lejos. Bueno, muy lejos. Lo que me permiten 3 gramos y una cañada en corta. Pero vamos. A unos 20, 20 y pico metros. He dejado hundir. Me dio dos picotazos guapos eh. Yo creo que podría ser salgo. Perfectamente. Vamos. Let's go. Vamos. Dios mira eh. Se aprovecha de la corriente. No se que es. Será un esparido. Pero no veo el que. Osargo u oblada. ¿Doblada? Debe ser. Un Blue Runner. Let's fucking go. Let's fucking go. Blue Runnercito. Pues fíjate. De los más grandes que he pillado. De los más grandes que he sacado. Ja 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 ja. Le ha gustado el Jik. Le ha gustado el Maki Jik. Dios. Qué bonito. Qué bonito. Pues nada. Pleno invierno. Y al parecer sigue habiendo alguno. Me tira gotas a la cámara. Maldito. Le ha gustado el Maki. Maki de Biocraft. Venga. Lo soltamos. Y a seguir creciendo. Vamos. Let's go. Primer pez que sale hoy. Un Blue Runner. No me lo esperaba. No me lo esperaba. La verdad. No me lo esperaba. No me acordaba que era tan guapo el de 5 gramos. Es rosa pero muy poquito. Y muy blanquecino con holográfico. Digo que me gusta y lo voy a perder. ¿Cómo se nota en esta caña? Aumentar 2 gramos. Pasar de 3 a 5. Con tanto viento lateral es muy fácil enrocar. Porque si no te das cuenta. El momento en que el seguimiento llega al fondo. El viento arrastra el hilo. Y lo que hace. Obviamente es arrastrar el seguimiento también por el fondo. Y se enroca. Por eso es muy importante notar. Cuando el seguimiento llega al fondo. Especialmente si hay. O bien viento o bien corriente. O las dos cosas. Claro. Vamos a probar un par de delantes con Minnow. A ver si me molan los argos. Vamos. Oh my God que ola. Oh my God chaval. Oh my God. He picado caída. Esto tiene que ser otro Blue Runner. He picado la caída. ¿Cómo tira? Tiene que ser otro Blue Runner tío. ¿Cómo tira chaval? Esto no es doblada ni es algo. Esto tiene que ser otro Blue Runner. como tira es que el otro casi no me ha luchado pero este vamos, vamos vamos, vamos pues no, es una oblada robada no tan robada como allá que lucha me ha dado esta oblada le ha gustado el Palms le ha gustado el Palms pero nada, vaya luchita me ha dado y yo pensando que podía ser hasta un Blue Runner cuánto juego dan a estos peces, me mola mucho a Aymar no le molan nada no sé por qué a mi gusto son súper divertidos ya habéis visto la lucha qué pasada he lanzado exactamente en el mismo sitio donde me ha picado a ver si coño, que notaba picada ya sí, 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 sí es que está justo ahí qué curioso, tío o sea antes de haber lanzado una diferencia de unos 10 metros por haber cambiado un poquito el ángulo delante no me han picado y ahora qué curioso guau, qué pepino vaya pepino este es más grande qué bueno eso sí esta viene mucho mejor clavada y ha luchado mucho menos nice vamos allá si lanzo los mismos y me vuelven a picar ya será de risa porque es que me picaban hasta en caída bueno, el sitio era un pelín más a la derecha pero bueno tendrían que haber picado ya tendrían que haber picado ya let's go let's fucking go oh, se ha soltado este se ha soltado bueno ya que tenemos peces localizados vamos a cambiar de señuelo voy a aprovechar para hacer los primeros lances con el umibaku pero dudo que llegue dudo que llegue porque es que el el de gris se lanza muy lejos y este creo que pesaba un pelín menos ¿no? ¿o no? oh, no, no ostras que bien se lanza tío voy adelante diría que he lanzado un poquito más incluso falta que les guste a lo mejor querían la vibración de el Minnow y cada en serio no se clava con los triplecitos nuevos y y lo finitos que son y lo que clava me sorprende la verdad no 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 ha estado bastante divertido al final para mi gusto me ha decepcionado un poco no poder pescar en la playa y luego poder venir aquí y pillar un par de peces super divertido, bladas, muy divertida especialmente la primera con la lucha brutal y el blue runner que me ha hecho mucha ilusión porque no me lo esperaba para nada, hacía un par de meses que no los veía o sea que me voy hoy muy muy contento y me voy ya básicamente porque me queda un buen rato de caminar así que andar se ha dicho en cuanto a los señores de agua dulce muchas veces me preguntáis si sirven para agua salada o que haga algún reto probándose los señores de agua dulce en el mar cosa que ya he hecho con algunos vinilos por ejemplo los de Jicrac hace ya casi dos años pero vamos tened en cuenta que la diferencia al final de los señores de agua dulce a los de mar generalmente y especialmente en los rígidos lo que cambia básicamente es el color o sea les ponen unos colores más parecidos a las presas de los peces de agua dulce pero fijaros que también capturamos peces pues en este canal con una llave inglesa con una pinza de tender la ropa con el señuelo pellet el pienso o sea yo con lo que me quedo la conclusión que puedo sacar de todo esto es que los peces generalmente se comen las cosas porque se mueven básicamente luego obviamente puede haber especies que sean más propensas a ello o momentos o zonas por el motivo que sea porque hay mucha presión de pesca o porque como digo algunas especies en concreto tal vez sí que se fijan mucho tienen muy buena vista y se fijan mucho en el color o en el brillo etcétera etcétera también depende de si en un momento dado los depredadores están comiendo unas presas en concreto si les lanzamos algo muy distinto a lo mejor no se lo comen o sea al final hay muchas circunstancias que pueden hacer cambiar el hecho de que un señuelo funcione o no pero generalmente no creo que sea al menos en el mar a lo mejor pasándolo de señuelos de mar a agua dulce sería distinto pero en el mar creo que los peces son mucho más laxos en cuanto a la estética de los señuelos sino que se fijan mucho más eso sí en el movimiento creo que lo que sí marca la diferencia muchas veces pueden ser los movimientos laterales que haga el señuelo o que chapotee en el caso de los de superficie etcétera etcétera pero la coloración que es lo que como digo lo que más suele cambiar de señuelos de agua salada señuelos de agua dulce o viceversa creo que no es tan importante realmente por eso un señuelo como el mono no fu pues me gusta mucho y como digo no porque sea de agua salada o de agua dulce el color en sí sino porque al verlo y saber un poco sus características de peso y tamaño intuyo un poco cómo se va a mover también el hecho de que sea muy plano y un poquito más alto que los típicos minos más finitos pues ya me indica que junto con el color tan cromado que tiene va a emitir muchos destellos algo que a mí personalmente me gusta mucho muchas veces de hecho me fijo más en los señuelos porque me gusta la estética porque tiene una cara en concreto que me gusta y no tanto por la efectividad que luego puedan tener muchas veces eso pesco como sabéis en superficie porque quiero pescar en superficie y no tanto por si va a ser más o menos efectivo porque la superficie pescar en superficie hace que me lo vaya a pasar mejor o sea yo básicamente no me como tanto la cabeza en cuanto a si los señuelos son paraguas dulce o paraguas saladas sino que me fijo más en las características obviamente basándome en mi experiencia pues intento intuir cómo va a funcionar en el agua tercer y último día de este vídeo seguimos con muchísimo viento estamos en solo no sé por qué solo en alerta amarilla ahora mismo pero sigue soplando una locura de viento no solo eso sino que ha bajado muchísimo la temperatura hace apenas unos días estábamos a 18 grados a esta hora mirad la temperatura que estamos hoy 7 grados ahora mismo pero es que hay momentos que me marca incluso 5 y eso que me ha venido más o menos al mediodía precisamente para que fuera la hora digamos con más calor o con menos frío mejor dicho pero aún así escucháis el viento qué locura así que nada me he venido a una zona hoy totalmente distinta zona más bien portuaria pero que espero que esté mínimamente resguardada el viento al menos la zona donde voy a intentar pescar y a ver si podemos rascar algo por aquí así que vamos a ver qué se puede hacer no será fácil porque además no quiero traerme vinilos creo que tengo uno en la cajita esta que estoy usando estos días pero es que me apetece más pescar con esos rígidos nuevos que tengo así que vamos allá vamos a ver bueno pues sí que hay un poquito de viento la verdad voy a arriesgar un jic la verdad porque el fondo no me mola mucho por eso digo arriesgar pero bueno vamos a ver ah Estoy otra vez con la Gido, obviamente, me vierte demasiado esta camino. Sin duda el equipo más cómodo que tengo, como no tener nada entre las manos, porque aquí hace un escalón brutal, y los escalones a los pajeles les suele flipar, pajeles y pargos, sí pero suele capturar en este tipo de zonas, como paredes verticales dentro del agua. Mirad, eso es piel de algún pez, no sé cuál, eso es piel de algo, parece una castañuela incluso, una piel tan gruesa, voy a poner vinilo, es el único que me traigo de hecho, traía dos, perdí uno el otro día, piku piku, chupurasca, como sigue oliendo después de semanas de estar fuera del blister. Lo bueno de este tipo de zonas es que te voy a llevar muchas veces a alguna sorpresa interesante, como el otro día, que os pondré por aquí las imágenes, os pondré las imágenes a continuación, capturé un pez, que yo lo confundí con uno que ya había capturado, pero no, es una especie un pelín distinta, y era una especie nueva para mí, uno de los primeros peces que capturé este año, justo, no sé, si era día 2 o así de enero. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No tira nada! ¡Guau! ¡Guau! Por un momento pensé que era un pez volador, pero no. Es uno de estos muy parecidos, con aletas muy parecidas, pero son más pequeñas las aletas. ¿Cómo se llama? ¿Rubio? Sí, es un rubio, creo que es rubio en castellano. Aquí se llama uriola. ¡Dios! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es, por favor! Tiene como piernas. Es como que tiene manos, por así decirlo. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Con el pico pico y chevurasca. ¡Que guapo! ¡Ahí está! ¡Que guapo! ¡Qué guapo! ¡Que guapo! ¡G arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Tenía algo el vinilo, era un espárido, pero no sé el qué, lo he visto brillar, el cabrón pero se ha pinchado, dudo que vuelva, un pez que nos pica, lanzado aquí, desde aquí especialmente para pasar cerca del pilar que hay del pantalón, y sí, había alguien. Bueno, pues esto está más muerto que todas las cosas, así que nada, me marcho ya porque está haciendo además mucho viento, solo una picada cuando he acabado pescando con vinilo, y nada, mucho frío, supongo que por eso los peces pues no están muy activos o no están ni siquiera por aquí. Con las manos, vamos, como frigo pies. Así que me marcho ya, espero que se haya entretenido al menos un rato el vídeo, escasas capturas, las justas, pero es lo que hay en estos meses, nada nuevo. Para mí al menos, nada nuevo. O sea que nada, tocará esperar que haga al menos un poquito menos de viento para poder acceder a otras zonas, y es que me he quedado con ganas de probar mejor los señuelos, a pesar de que he probado más o menos todos los nuevos. Pero el Umibaku, por ejemplo, me quedo con ganas de probarlo, como digo, más intensamente, con darle más oportunidades, porque creo que va a dar mucho juego. Los Jigs también me han gustado mucho, los Maki con la cucharilla, pudiendo pescar lento en la caída, como nos picó ese pez del cual solo sacamos una escama, o luego incluso el Blue Runner, que creo que es lo más destacable del vídeo. Así que nada, si os ha gustado, dadle like, compartidle vuestras redes, suscribiros al canal para ver los próximos vídeos. Sin más me despido, hasta la próxima.